Hola buenas, hoy les quiero presentar las puces de bailarín que tenemos en el mundillo de los perrunos. Este por ejemplo se llama el renacuajo, al bajar se puede visualizar mis patitas nadadoras. Este se llama la mariposa, observen la buena apertura de pecho que tengo. Este se llama la licuadora, por el movimiento de patitas. Este otro se llama el oso pulgoso, porque es como si me estuviera rascando con una planta. Y este último se las dejo a ustedes. ¿Cómo se llama?